Agua Preta Sonora Madre de familia Muy bonita la inauguración Con el apoyo que están realizando Están apoyando a nuestros hijos Están apoyando a sus alumnos Maestros La disposición, las ganas De realizar estas actividades también es muy loable Se toma en cuenta eso El trabajo en equipo que está realizando Educación Especial Para poder llevar a cabo este tipo de actividades Que es algo significativo para nuestros alumnos Con necesidades educativas especiales Con o sin discapacidad ¿Dónde está Tito? Voy a ceder los micrófonos al profesor Alfonso Caballero Que va a realizar los hits correspondientes En cada una de las actividades deportivas Muchísimas, muchísimas gracias Muy bien Muy bien los niños de Educación Especial Listos Bienvenidos a los eventos deportivos Olimpiadas Especiales 2014 Un fuerte aplauso para todos los atletas Amigos y niñas del CAM número 6 Solicitamos a las autoridades civiles Y educativas que nos acompañan Nos ayuden a premiar a estos grandes atletas Solicitamos al profesor Florencio Que nos ayude ya El profesor Saturnino Iniciamos Y la niña cruz Guadalupe Díaz Del jardín de niños Nueva creación La Paloma de Luz Se están preparando los atletas La premiación la hace nuestro comisario de policía El comandante Alfonso Novoa Novoa Son nuestros niños especiales Vea que belleza su medalla Muy bonito Felicidades Felicidades A ver a ver ese ánimo pues Nos desayunaron A ver los que no llegaron a los tamares de allá Cabullona Se vinieron Vamos, vamos, vamos Vamos, sígane, sígane, sígane Arámbula Angélica Moreno Wendy Zelaya Lineth Rueda María Navarro Y Ailén López Hubo un cambio ahí A Bigay Listos En sus marcas Listas ¡Fuera! ¡Se vinieron! Ahí viene, viene, viene fuerte Está buena, buena, buena Viene buena ¿Quién fue? García Camp número 13 Anet Macías Hay que destacar la participación de los padres Hay mucha gente Y eso es vital para la rehabilitación de nuestros niños Usaer 128 Yasmín Estrada ¡Se vinieron! ¡Vamos, vamos! ¡Corra, corra, corra! ¡Vamos, vamos! Primero, segundo y tercer lugar Primero, primero, segundo y tercer lugar Gracias.